Es como un hijo que nació, es una estrella, con esfuerzo, con dolor, con sufrimiento. Esa estrella es como un hijo que nació. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí usted le pone bueno, usted con personalidad acá, con personalidad, con personalidad, con personalidad eso, campeón, bonita, espectacular, ahora campeón. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Mi nombre es Federico Martolet. Mi nombre es Cristian Levesma. Mi nombre es Patricio Teres. Mi nombre es Eduardo Miranda. Me llamo Augusto Tomás Álvarez. Soy Johan Fuentes, capitán de Cobresal. Mi nombre es Carlos Coppola y soy preparador físico del Club Deportes Cobresal. Mi nombre es Víctor Hugo Sarabia. Soy volante mixto de Cobresal. Soy Cristian Cortés. Soy el encargado de prensa de Cobresal. Juan Silva Riveros, gerente deportivo del Club Deportes Cobresal. Yo creo que todo, cuando niño, el primer regalo es una pelota, es un balón de fútbol. Y se proyectan como jugador profesional, entrando en una cancha, estar en un estadio lleno, ganar un campeonato, levantar una copa. Esos son los sueños de Do. Miros mío, como jugador secretariamos, y para los dos pasos. Quédamos por el dos pasos. Quédamos por el otro dedo. Cuando somos el único judío de Bobadín, Quédamos por el otro dedo. Una vez no la piernas hay costos. Quédamos por el otro dedo. Quédamos por el otro dedo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!